¿Qué es lo que se llama López Obrador? El presidente Andrés Manuel López Obrador es un presidente con todas las letras. Es un presidente que cumple con su palabra, que es respetuoso, que es humilde, trabajador, cualidades más que importante en la vida. Pero bueno, como siempre te digo, libertad de expresión, bienvenido sea. Quizás algunos no coinciden conmigo, pero creo que la mayoría sí coincide que es el mejor presidente en la actualidad. El presidente de México en tiempo récord cambió muchísimas cosas en México. El mexicano, sinceramente, se sentía defraudado y realmente no sentía muchas esperanzas. Pero con la llegada de López Obrador cambió totalmente todo eso. Es por eso que en esta ocasión les dejo un video, sí, un mensaje desde la rumorosa en Tecate, Baja California. Y como es de costumbre, cara a cara con el pueblo, sí, escuchemos las palabras de López Obrador. Y como te dije también, una de las grandes cualidades es su humildad, un presidente que cumple con su palabra. Y también, gente, como siempre te digo, deja tu like y compartí el video. Abrazo, gente. Se los quiere. Estamos aquí en La Rumorosa con Víctor Manuel. Cada vez que paso, grabo algo, porque esta es una de las zonas más bellas de México. Esto que es producto de la naturaleza. Pero también aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes. Los gobernantes autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Miren cómo afectan el paisaje, la imagen natural. ¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores? Pueden decir que se genera energía eléctrica, muy poco. Además, son negocios privados porque se tiene que subsidiar a estas empresas. Son de las tranzas que se hacían en el periodo neoliberal. Esto fue promovido por los gobernadores del Partido Conservador. Pero aquí con Víctor Manuel, me paré a grabar. Ya terminé yo. Bueno, nada más subrayo. Nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual. Hay que respetar la naturaleza. Y además, esto que es patrimonio de la humanidad. Entonces, ya termino. Y les decía que me encontré aquí a Víctor Manuel, que vive aquí, allá arriba. ¿Saben qué hace Víctor Manuel? Además de otras actividades, mantiene a sus perros. ¿Cuántos tienes? Son los 13 por todos. ¿Cuántos? 13. ¿13? Y aparte los que vienen. ¿Por qué? Pues las dos perritas ya no tardan en tener perritos. ¿Y qué haces con los perros? ¿Los cuidas? Los dono. Hay gente que viene y les dono perros. Gente que los quiera. ¿Los cuidas? Sí, los que quiero mucho, yo, perros. Son muy dóciles. ¿Eh? Son muy dóciles, muy macitos. A ver, pero explícame. ¿Por qué tanto amor a los perros? ¿Por qué? Pues los animales, lo que son las mascotas de perros, son mejores que el ser humano. Esa es la verdad. Esa es la mera verdad. Sí, pues yo te felicito por eso. Muchas gracias. Por lo que haces. Muy amable, muy amable. Muchas felicidades. Y aparte la señora esa recoge animales y en el camino viene dándole comida a los perros. Ah, hay una señora que recoge los animales en la calle. Ajá, y le da comida aparte a otros que la esperan, ellos la esperan. Sí, conozco gente que hace eso en las ciudades, en todos lados. Y felicidades por eso. La señora Mirna. Ah, y ella te trae el alimento también para los perros. Para mí y para los perros. Ah, y también a ti te dan. Sí, me trae mi alimento y un poco de dinero para mantenerlo en la semana. Sí. Y van para ir a comprar tortillas, lo que ocupe. Es como un albergue para los animales. Ah, andele. Y que tú lo cuidas. Ella tiene como unos ochenta. ¿Ah, sí? En Mexicali, en Tijuana y en Rosalita. ¿Desde cuánto vives aquí? Voy a cumplir ocho años. ¿Y qué vives en una cueva? O sea, una caverna muy grande y especial. Que aquí no se ve, pero ahí está adentro, mira ahí. Muchas felicidades, Víctor. Gracias. Mira, ya no te puedo dar la mano porque es la sana distancia, pero mira, ve. Igualmente. Y aquí hay sanidades en estas montañas. Y esos abanicos molestan mucho. Cada vuelta quedan enteras. ¡Fum! ¡Fum! En la noche. Sí. Esa es la verdad. Aparte. Y todas las aves que había ahí, ya no hay. Los abanicos la perjudican mucho. Está mejor que tú lo digas. Porque a mí siempre me pareció mal. No, es que necesitan vivir aquí para saber eso. Sí. Y realmente sí molestan demasiado. Y más este que tengo aquí enfrente. Este que está ahí. Junto a la caseta. Sí. Molesta demasiado. Lo pusieron los conservadores. Fíjate que lo puso un gobernador. Sí, ya estoy enterado. Bueno. Y luego llegó otro del mismo partido. Las uñas largas. Uñas largas, ¿eh? Y ¿sabes qué? ¿Qué se dice aquí? Que el que se acaba de ir. No, hombre. Decía que... Decía que... Que era más tonto el otro. Y él fue más vivo. Porque... Uso los ventiladores y seguía el calor musical. Bueno. Me dio mucho gusto. Ángel, igualmente. Igualmente. Me da gusto conocerlo. Y se ve más joven que en la televisión. Ah, no. Estoy al 100. Es todo. Gracias. Igualmente. Muy amable en venir a visitarme. Voy a saludar a la señora. El propósito es fortalecer el mercado interno. Tratar de producir en el país lo que consumimos. Quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. Dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos. Respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo.